En este vídeo vamos a explicar lo que es la rosca, los tipos de pasos que hay y si es Webull o Métrica. Webull son este tipo de herramientas que van en pulgadas y Métrica que son este tipo de herramientas que van en centímetros o en milímetros. Este es el peine para búsqueda que es para Webull y para Métrica. Aquí tenemos los peines, vamos a explicar cómo funciona. Y estos dos tornillos son del mismo paso pero evidentemente parece que son de distintos pasos. Pues venga, vamos a ello. Una pulgada es exactamente lo que mide la última de la falange del dedo índice. 12 pulgadas hacen un pie y 3 pies es una yarda que es exactamente la medida que hay desde la nariz hasta el extremo de la mano de Enrique I. El problema vino cuando quisieron tomar medidas más pequeñas de una pulgada. Imaginemos que tenemos una pulgada entera y nos interesa medir media pulgada, pues hicieron lo propio, dividir por dos la pulgada. Más tarde surgió la necesidad de medir aún cantidades más pequeñas y se dividió en cuatro partes. Luego en ocho, más tarde en dieciséis, así sucesivamente. Una herramienta en la que indique tres dieciséisavos W significa que mide tres partes de dieciséis de una pulgada y la W hace referencia al Wibur, que son pulgadas. Tendemos a pensar que el sistema británico de medida en pulgada es un galimatía, y lo es. Pero hay que mirarlo en su contexto. Es muy anterior al sistema métrico decimal, y en el siglo XVII las actitudes y las magnitudes ni era buscado ni necesario. Era más lógico medir con el pie la longitud de una habitación que buscar una cinta métrica que, por cierto, no existía. La revolución industrial necesitaba de un sistema estandarizado de medida y lo único que había era el sistema en pulgada, pie y yarda. Hasta 1875 no se impuso el sistema métrico, infinitamente más claro sobre todo para los estudiantes. Para que veáis la dificultad que se enfrentan los estudiantes que estudian en pulgada, vamos a poner este ejemplo. Tenemos tres magnitudes, tanto en pulgadas como en centímetros, que son equivalentes. Tenemos por un lado 11,75 de pulgada, que significa que son 29,84 centímetros. Si intentamos sumar los centímetros, no hay problema. Son 78,95 centímetros. La cosa se complica cuando intentamos sumar las pulgadas. Lo primero que tenemos que hacer es que el divisor sea común a las tres fracciones. Y este número es 16, así que ponemos 12 partido por 16, 5 partido por 16 y 14 por 16, que nos da 31 con 16. Si observamos 31 partido 16 es 16 partido 16, que es 1, más 15 partido 16. Con lo cual, si le sumamos los 26 pulgadas que ya habíamos conseguido, se nos quedan 27 más 15 diecisavos de pulgada. Medir el paso de rosca en métrica es fácil. El tallado de los hilos es a 60 grados y el paso es la distancia que hay entre hilo e hilo y esto se mide con el peine de rosca. Buscamos el peine más adecuado y cuando coincida ya tenemos el paso. Si esto le sumamos el diámetro del tornillo ya tenemos la medida. En este caso es M10 porque es de 10 milímetros de diámetro y el paso 1,5. Y en Weebur se mide de forma parecida. No hemos querido alargar mucho este vídeo y por eso hemos sido tan escuetos, pero si tenéis alguna duda, indicadla en los comentarios e intentaremos resolverla. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.